Muy pero que muy buenas banda hermosa, ¿cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal bandita de mi vida y en el día de hoy gente estamos en un nuevo juego de anime que está regol y que se los quiero mostrar a ustedes porque la verdad me gustó muchísimo gente, este juego si que me trae super super viciado Ahora les voy a mostrar todo, les voy a mostrar como funciona, les voy a enseñar a jugarlo también Porque sé que hay mucha gente que mira estos videos que no tiene idea de cómo funcionan estos simuladores, lo sé porque me lo preguntan mucho en los comentarios o en el chat, a veces estoy en el stream y me preguntan un montón cómo funciona Así que les voy a hacer una pequeñísima guía rápida de este juego, este juego básicamente es un click simulator pero de anime y cómo hacemos para conseguir nuestro poder O sea, para nosotros poder conseguir poder, para poder subir esto que ven acá que dice 104.5b que es lo que yo tengo en este momento Se consigue cliqueando gente, pero si ustedes se meten en el grupo del juego van a tener este autoclick gratis, van a tener este autoclick gratis que va a trabajar por ustedes Ustedes acá ven que yo solamente golpeando hago 6.6k de chi, pero ¿cómo lo conseguí? Lo conseguí mejorando en este sitio, en este sitio de práctica, yo vengo acá y puedo mejorar por el precio ahora de 1.9 millones Mi chi, ¿entienden? Voy comprando, compro, compro, compro y lo mejoro, ¿ok? Bueno, ahora pego 6.7, puedo pegar en cualquier lado, no hace falta que me quede acá, acá solamente se compra Ahora, ¿cómo se consiguen esas gemas? Estas gemas, las gemas se consiguen haciendo revirt del poder ¿Cómo se hace revirt del poder? Acá en este botón que está acá gente Entonces, como yo en este momento tengo 15, más de 15b, puedo hacer un revirt que me va a dar 780 millones de gemas Pero lo puedo bustear, ahora les voy a mostrar de qué manera Igual que también puedo bustear la forma de juntar ki ¿Y cómo hago para juntar más ki? Me voy a venir a mis personajes y me voy a equipar los mejores personajes que tengo de ki Equip best ki Y ahora hago 3.3 millones Recién hacía 6k, ahora hago 3.3 millones gente ¿Cómo consigo estas pets? Tirando acá en tienda Tirando en tienda Esta tienda, por ejemplo, que es de Naruto, vale Yo estoy bastante avanzado, ¿no? También estoy bastante, bastante avanzado Esta tienda de Naruto vale 100 gemas, por ejemplo Y yo en este momento tengo 137 millones de gemas O sea, a mí me conviene tirar en otro mapa Por ejemplo, me puedo ir a un mapa mucho más avanzado Yo ya tengo comprado varios mapas Y tirar en un mapa que sea acorde a la cantidad de gemas que tengo Y obviamente cada vez que voy avanzando de mapa Mis personajes van juntando cada vez más chi Por ejemplo, este personaje que ven acá Junta en total, a ver, 64 Por 64 de chi Y por 1 de gemas Pero hay personajes secretos Que ahora les voy a mostrar donde se consiguen Que te dan por 12 de gemas Entonces, ¿qué voy a hacer? Antes de hacer el revirt Me voy a equipar los personajes Mejores de gemas Me equipo los personajes de gemas mejores Ahí ven mi team Shiny, secretos, dogs Que me van a dar cada uno Un por 12 de gemas O sea, cada uno de estos me está dando un por 12 de gemas Y ahora hago el revirt de 15B Y pimba 86B de gemas, gente En vez de 700 millones Creo que me daba, si no, ¿no? Bueno, un boost tremendo ¿Cómo consigo entonces Los personajes estos? Los de ki Se consiguen en tiendas, gente En las tiendas estas Y los secretos se consiguen Por ejemplo, el primer secreto Que ustedes van a poder conseguir Lo van a conseguir en la isla de One Piece Que es la segunda Vamos a viajar a la isla de One Piece Y les voy a mostrar A dónde está escondido Este secreto Van a tener que hacer un parkour Que hay acá A ver, esperen Que ahora no me acuerdo Dónde está el parkour Esperen, ¿esta es la isla de One Piece? Sí, esta es la isla de One Piece Esta es la isla de One Piece, gente Estaba aquí el secreto Si no me equivoco Me vuelvo al inicio, gente Para no perderlos Entonces llegan acá Se van a venir por el costadito Ven dónde está esta palmera acá Van a bajar Y acá hay un parkour Uy, me caía el agua Pero acá hay un parkour, gente No se ve bien Pero acá hay un parkour Se lo juro Ahora tengo que calcular Justo la parte Donde caer Pero estoy muy seguro Que es por acá A ver, puedo saltar también De acá Y de acá a acá Ay, no estoy cayendo bien Justo en el lugar Pero bueno Es hasta atinarle Pero acá hay un parkour Invisible, amigos Hay un parkour invisible A ver si lo puedo encontrar Ven, ahí estoy Ahí estoy parado Vamos al siguiente Ay, me caí Gente, estoy a la mitad de camino Estoy a la mitad de camino Creo que si hago doble salto acá Llego Ah, no te puedo creer No te puedo creer Que no llegué Me quiero morir Pero es ahí nomás Estoy ahí nomás, eh Mitad de camino Ay, amigos Estoy muy cerca de poder lograrlo Bueno, gente Lo logré La referencia exacta Es la palmera Es la palmera Y hacer saltos simples No hace falta hacer salto doble Cuestión que llegas a este barco Y acá en la esquinita Ven que no hay nada Pero si te acercas Te aparece 500k de gemas Y tiras Acá Te venís acá Tirás Y te van a salir estos Roggers Ahí está Un rogercito Esos rogercitos Gente, lo que te dan Ya son por dos de De gemas Ven Te dan por dos de gemas Ese Te conviene equiparlo Antes de que hagas un revirt Y una vez que terminaste De hacer el revirt Una vez que ya hiciste el revirt Por ejemplo acá Una vez que ya hiciste el revirt Te equipas nuevamente Los de gemas Los de gemas Que son los Perdón Los de chi Que son los importantes Para volver a subir chi Rápidamente ¿Ok? Bueno, gente Nos vamos a ir ahora A otro mapa Les voy a mostrar otro mapa Que es el de Skull Mountain Donde Acá ya tenemos Un ki por dos O sea Como el practice Del comienzo Bueno, si vos te venís A este barco de acá Tu ki En este barco Gente, tienen un por dos De ki O sea, acá pueden comprar Un por dos Que es un poquito mejor Que el del comienzo Van a comprar estos ki Para obviamente Poder farmear más Yo ya tengo suficiente Así que me voy a ir Les voy a mostrar El siguiente mapa Donde Van a encontrar Algo que está muy god Que es de Dragon Ball Z El siguiente mapa Y tenemos Un ki por dos Pero para esto Van a necesitar Diez millones de revirt Van a necesitar Diez millones de revirt Acá lo vemos A A quien está A Teddy Creo que este es Teddy Si, está Teddy Farmeando Bueno, este está por dos De chi Y si nosotros pegamos 3.4 En esta área Vamos a pegar 6.9 Gente, está god Para farmear Para sacar FK Y farmeando un rato Sobre todo Cuando ya tengan que Hacer rank up Que es rank up Les voy a mostrar ahora Que es rank up Que es súper importante Hacerlo ¿Por qué? Porque los va a ir busteando Cada vez que ustedes Hagan un rank up En este juego Que es esto Hacer ranking Van a recibir Un 5% más de boost O 10% En este caso Que ya estoy Un poco más avanzado Estoy en aprendiz Voy a pasar a aprendiz 2 Y ya me da 10% Al principio te da 5% Newbie Pero bueno ¿Cómo se hace esto? En este caso Me pide 500B de chi O sea, tengo que juntar 500B de chi Cuestión de jugar FK Una noche O menos de una noche Y lo consigo Hay muchos game pass También en este juego Obviamente Por si querés Play to fastearla Yo la verdad Estoy jugando Completamente free to play Se consiguen boost Bastante rápido Está muy bueno Y bueno gente La tienda es muy divertida La tienda es muy divertida Y ahora lo que vamos a hacer Es ir a buscar Algún personaje Bien chetado También están estos bosses Que cuando los matas Podés tener alguna chance De que te dé un boost Pero bueno En este caso No me dio ninguno Eso es muy aleatorio Es más Es re difícil Que te lo dejo Yo habré matado unos 10 Y solo uno Me tiró un boost También tenés Recompensas diarias Y bueno Listo Todo eso visto Y ahora nos vamos a ir A mostrarles un secreto más Que está acá En la isla de Dragon Ball Que es un Por 3 de gemas Este secreto Te da por 3 de gemas Y tienen que entrar A esta parte gente Se meten acá adentro Se tienen que meter Acá adentro Y en el centro Está la tienda Ahora no me acuerdo Donde Pero está por acá gente Está por acá en el centro Bueno acá hay una pared A ver entonces Por acá A ver Pero hay que quedar Justo en el centro Guacho Hay que quedar justo En el centro Ya me perdí Ya me perdí Amigos Ya me perdí Bueno cuestión Que acá adentro En un lugar Ahí está Ahí está Ahí apareció la tienda Bullpet Y este te da Ven Mira les voy a mostrar Te da otro secreto Que este te da Un por 3 Este te da Un por 3 Y les voy a intentar Mostrar El otro secreto Les voy a intentar Mostrar el otro secreto Uy pero para salir de acá Ahí está Ahí logré salir de acá Y les voy a mostrar El otro secreto Que está en Grand Center Está en Grand Center Y este secreto Es el que tengo yo Son los ositos Esos que me vieron a mí Bueno para eso Tienen que hacer Un parque urgente Tienen que subir A este edificio En realidad no a este Tienen que subir Al otro O sea el edificio Que está Enfrente a este Buah Yo la verdad No estoy muy bien Para el parque urgente hoy No estoy bien Para el parque urgente hoy Ahí está Listo Nos subimos a este edificio Y acá tenemos que intentar Saltar en diagonal Y caer en un lugar Que es este Y por acá Está la tienda Amigos Por acá está la tienda Se lo juro Ay me caí Me caí Pero bueno Estaba más para adelante Entonces Estaba más para adelante Si logré caer bien Es porque estaba Un poquito más para adelante Y no me animé A ir un poquito más adelante La verdad Gente ahí estoy De nuevo en este lugar Ahí estoy de nuevo En este lugar Caminamos un poquito Para adelante Un poquito para adelante Tiene que aparecer la tienda Tiene que aparecer la tienda Ahí está la tienda Gente Ahí está la tienda Y este Y este es el que nos da Los ositos Que tengo yo Estos ositos Que son Por 12 Porque los tengo shiny O sea yo conseguí unos 40 Y me hice todo mi team shiny ¿Cómo hacen para equipar Más mascotas? Les muestro Que me olvidé mostrar esa parte Y con eso ya Los dejo libres Gente Recuerden darle like A los videos Y comentarlos Por favor Que me ayuda muchísimo Acá en este sector de upgrade Pueden comprar todas las mejoras Y ahí pueden equipar más pets Gente De esa manera Equipan más pets Pueden ganar más gemas Yo les conviene arrancar Por este Maxear este De more gemas Y después maxear El de more cheese Y luego sí empezar A comprar todo el resto De las cosas Banda Espero que les haya gustado El video No lo quiero hacer más largo Recuerden suscribirse A mi canal Marablog Si llegaron hasta acá Dejarme un buen like Y voy a estar respondiendo Absolutamente Todos los comentarios Gente Así que lo que me quieran preguntar Lo que quieran saber Me lo dejan en la caja De comentarios Y ahí voy a estar hablando Con ustedes Guacho Espero que les haya gustado Este video También tienen que hacer click Acá en estos dos lugares De vez en cuando Porque te da un boost Extra de chi Bueno gente Los veo en el próximo Adiós